¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con estas historias Les tengo una historia así de que, oh my god Estaba lo del otro día en mi camita toda feliz Y llego a mi mamá así de que, ¿viste la historia en tu video? Y yo así como, ¿cuál historia madre? Y me dijo, la historia de la abuela Y yo, ¿qué abuela madre? Les voy a leer la historia de la abuela Esta historia es de Isadora Anjari Y dice así Hola, vine a contar mi historia Actualmente tengo 25 años Quedé embarazada a los 20 años Y tuve una hermosa hija Bueno, la cosa es que en ese entonces Yo seguía viviendo con mi mamá Una noche llegué muy tarde del trabajo Y le iba a ir a avisar a mi mamá que ya había llegado Entré a su pieza y vi un bulto Yo en mi cabeza dije Ah, pues está dormida, no la voy a despertar Cuando subí al cuarto de mi hija para verla Pude ver que mi mamá estaba durmiendo con ella Me quedé pensando un momento Y bajé corriendo las escaleras Para ver quién estaba dormida en la cama de mi mamá Abrí de golpe la puerta Y ella me dice Hola hija, qué bueno que ya llegaste La niña está durmiendo arriba En ese momento yo no entendía nada Subí corriendo para ver quién estaba con mi hija Y cuando entré a su pieza No había ni siquiera mi hija La empecé a buscar como loca Y la encontré llorando en mi pieza Mi hija, que en ese entonces tenía dos años aproximadamente Me dijo Había alguien durmiendo conmigo Yo me espanté y nos dormimos juntas Pero yo no podía pegar el ojo Actualmente ya no vivimos en esa casa Pero nunca me pude explicar lo que pasó O sea Oh my god No estaba O sea ¿Quién estaba con su hija? Oh my god Es que yo leí esta cosa y dije No, no, no Qué miedo, qué miedo Qué horror No, gracias Siguiente amigos Esta historia es de Lasaña 130 ¿Qué dice? Hola, les voy a contar mi historia paranormal Un día en mi casa Como cualquier otro cuando tenía cinco años Estaba con mi tío Y a mi tío se le ocurrió dejarme sola para ver qué hacía Empezó normal Pero después de un rato Empecé a discutir con alguien Que no existía Mi tío sacando de onda Le mencionó a mi mamá lo que había pasado Siguió pasando hasta que Un día mientras mi mamá dormía Yo fui corriendo con ella Y le dije que había un niño muy herido Y me estaba viendo desde el clóset Un día después Nos visitó a alguien que practicaba santería Cuando la señora llegó Nos dijo que si había Cada vez que leo estas historias Me quedo sin ver Amigos, qué onda Cuando la señora llegó Nos dijo que sí había un niño en el clóset Mencionó que era un espíritu Mi madre le preguntó Por qué yo sí podía ver cosas así Y la señora le platicó Que yo tenía la vista muy abierta Que podía ver cosas que otros no Y que por eso discutía con cosas Que no parecían existir Lo que en realidad eran fantasmas La señora me cerró la vista Y no volví a ver cosas paranormales En este momento quiero declarar Que espero que jamás me abra el tercer ojo O sea, por favor, no lo quiero ver No quiero ver los secretos del universo Y la existencia Estoy bien así Muchas gracias La siguiente historia está un poco larga Y es de Cassandra Rodríguez Gracias por su historia Estando en el rancho de mi abuela Nos tocó a todos los primos Dormir en la planta baja de la casa Donde se quedaba toda la familia Decidimos ponernos a jugar juegos random Hasta que en un punto Se nos hizo gracioso Empezar a jugar en el pasillo Si había alguien sin esperar respuesta En aquel pasillo no se veía nada Ya que pues Al ser de noche No se aprecia mucho O nada del rancho A menos que sea algo A menos de unos metros Pasaron varios minutos Hasta que nos aburrimos Y ya nos metimos a dormir Unas horas después Uno de nuestros primos Nos despertó Diciendo que habían tocado la puerta Nosotros nos paramos Y fuimos a observar Y pues no había nadie Lo único que se veía Era la oscuridad Cabe aclarar Que cuando se apagan todo En la casa No se ve nada Al regresar al cuarto Nos dimos cuenta De que no queríamos dormir Puesto que ya se nos había ido El sueño por la broma De mi primo Entonces de nuevo Nos pusimos a jugar Hablándole a lo que estuviera En la oscuridad Esperando a que pasara algo Entonces se nos ocurrió decir Si estás aquí Toca la puerta No pasó nada Y todos reímos Porque sabíamos Que nada iba a pasar Gran error De nuestra parte Pero después de callarnos Se oyó un pequeño golpe En la puerta Yo estaba de espaldas A esta Así que noté más El golpe Todos miramos la puerta Y la abrimos Y de nuevo No había nada Más que oscuridad Todos encendimos Las linternas De nuestros celulares Y buscamos a algo O alguien Pero no había nada Regresamos al cuarto Pero esta vez Dejamos abierta la puerta Ball city Y enfocamos La luz al piso De eso Nos quedamos hablando Hasta que uno de mis primos Nos alertó Que había una canica Y que había salido De la nada Nos íbamos a acercar Cuando una mano Tomó de repente La canica Me paré Y cerré la puerta Lo más rápido que pude Luego de que Se nos pasó Un poco el susto Volvemos a buscar Aquello que jaló La canica Pero no encontramos nada Nos quedamos despiertos Hasta la mañana Y preguntamos a mi abuela Pues qué Qué onda Nos respondió que Hace tiempo Cerca de un arroyo Murió un niño Al cual le encantaba Jugar con canicas Con sus amigos Se cayó Y murió ahogado Nos dijo que Varios trabajadores Le habían dicho De canicas que aparecían De la nada O risas de niños Pero que ya era normal Porque ese niño Le gustaba jugar Y hacer bromas A los visitantes Pues hasta si les esto Quiero aclarar Que a mí aún me impresiona Que nos pasara esto Pero ya cuando vamos Ya es incluso normal Miau miau Imagínate que ves algo Y de repente Una mano se mete Y Me muero Adiós Una vez me pasó algo parecido Pero no te ha parecido Les voy a contar rapidísimo Estaba en un campamento Era las 10 de la noche Obviamente Campamento Bosque Todo oscuro Y estábamos así de que Pues sentadas Eran puras niñas Y alguien se lo corrió A jugar Ouija Ahora no teníamos Una tabla de Ouija Entonces alguien me agarró Y trae un plazo de papel Dibujó la Ouija Cortamos un triangulito Y empezaron a jugar Yo no lo toqué Yo no me toco En esas cosas místicas Yo dije No, adiós Llámame gallina Pues cua cua O sea, no Y yo mamá se estaba viendo Como jugar a ellas Y alguien pregunta Justo con todas las niñitas Así con sus deditos Y yo así como observando Y alguien dice Hay alguien aquí Y en ese momento Se escucharon O sea, alrededor De toda la cabaña Como pegaban así La puerta De que fuerte ¿Saben? Y obviamente todos nos asustamos Y nos quedamos así Incluso la gente Que no estaba jugando Volteó al juego Así como ¿Qué es eso? Y todas Lo prometo 30 segundos de silencio Y todo el mundo Estaba choqueadísimo Porque nos quedamos así Y el sonido duró Duró como unos 10 segundos Y todo el mundo Estaba así De que ¿Qué está pasando? O sea, nunca había visto Como el sentimiento De alguien De su cara cambiada O sea, estábamos así Y de estar así Todas divertidas Y de estar así como Y entonces Una de las niñas Se para Porque tiene muchos ovarios Abre la puerta Y era una broma De otras personas Que estaban en el campo Y les contamos Que pues justo Estábamos tentando Bueno, yo no Yo no Ellas estaban tentando Con la Wija DIY Y justo en el momento Que alguien pregunta ¿Hay alguien aquí? Empieza el ruido Entonces fue una coincidencia Pero amigos Yo lo tomo como un warning De no se metan con esto Porque ¿Cuáles son los Los chances De que justo en ese momento Hicieron esa broma? Porque jamás O sea Vaya Las hacen dos noches al mes O sea En el campamento No lo sé amigos Es que me acuerde mucho De eso ahorita Porque pues Todos son risas y juegos Hasta que Pasa algo Entonces Amigos Si les gustan las historias de terror Y quieren escuchar más de las mías Por cierto Tengo estos videos Que subí hace mucho tiempo Se los voy a dejar por aquí Algunos de estos Vayan a verlos Los subí hace mucho tiempo Este Pero pues ahí están las historias Por si les es interesante Calcita Dross Dice Recuerdo bien una noche Que intenté hacerle una broma A mi hermano Saliendo de su ropero Para asustarlo Pero el que salió asustado Fui yo Escuché Sentí una respiración Atrás de mí Que pasó de estar atrás A estar muy cerca De mi oído Fue bastante incómodo Y escalofriante De repente siento Como algo empieza A tocar mi brazo Y salgo del ropero Asustado Asusté a mi hermano Pero el que terminó Más asustado Fui yo Ya que salí de ahí Llorando y asustado No pude dormir bien Por tres días Pensando que pudo ser Lo que me tocó Ya que yo era el único Que estaba adentro ahí ¿Y cómo se te está ahí? Tengo un tino Para colocarme en estos videos Definitivamente Eso fue karma instantáneo ¿Eh compañero? La siguiente historia Es de Uchiha Haruno Y dice Hola Sara Hello Te cuento Hace ya un par de años Me pasó algo Que me dio mucho miedo Eran alrededor De las 12.30 am No podía dormir Así que me puse A ver mi teléfono Pasaron como 5 minutos Cuando escuché Que un carro llegó No me quise levantar Ya que se escuchó Como si abrieran La puerta principal Cable aclarar Que soy muy paranoica Y cierro todo Con llave y seguro Entonces me asusté bastante Se escuchó Como si fuera una pareja Ya que podía oír Los tacones de la mujer Y los zapatos del hombre No pasó mucho tiempo Cuando se encendió la estufa Eso si me dio bastante miedo Así que decidí revisar Si la estufa estaba prendida Pero no Estaba tal cual Como la dejé Decidí regresar a mi cama A tratar de dormir Pero Se escuchó de repente Como tocaban la puerta Esta vez de mi cuarto En este punto Yo le había puesto seguro A la puerta por precaución Abrí un poco los ojos Y no había nadie Mi perro comenzó a ladrar Como un loco Él nunca ladra Ni a los desconocidos Eso fue lo que más me aterró Comencé a rezar Para que lo que sea Que estuviera allá Se fuera Y eran como las 2 de la mañana Cuando las cosas pararon Yo ya tenía mucho sueño Decidí dormir Yo sufro de parálisis del sueño Así que Ya te imaginarás Sentí como un bulto Se me subía encima Y yo no podía abrir los ojos Ni gritar Solo empecé ahora En la mañana Le conté a mi madre Ella me creyó Ya que A ella también le suceden Cosas paranormales Y me dijo Que cuando ella tenía Alrededor de 15 años Le pasó algo similar Saludos de México ¡Qué horror! ¡Qué horror! O sea, a mí Yo Bye Yo lo ignoro Yo pongo música disco Que el fantasma Baile No sé ¡Qué horror! Esta historia es de Ange Y dice ¡Hola Sara! ¡Hello! Una vez Estaba en la casa De mi abuela Y me avisaron Que tendría que quedarme ahí Ya que mi mamá Iba a salir Entonces me bañé Me puse la pijama Y pues Me dormí enseguida Luego me despertó Un sonido muy fuerte Fuimos a revisar Y era un vaso Cabe recalcar Que no tenemos Mascotas ni nada Entonces Pues no le dimos importancia Lo levantamos Y fuimos a dormir de nuevo Esto pasó por una semana entera Ya no sabíamos qué hacer Así que pusimos cámaras En la casa Ya que pensábamos Que entró un ladrón O algo así Al cabo de unos días Nos mostraron las grabaciones Y vimos algo Que nos dejó al lado Era una especie De persona muy alta Que dejaba manchas negras Muy líquidas En toda la casa La verdad es que No sé qué pasó después Pero Mi abuela vendió la casa Y ya no volvimos nunca más Eso fue hace 3 o 4 años Pero lo recuerdo Como si hubieras sido ayer Pobre el que compró la casa Saludos de Argentina ¡Oh! ¡Qué creepy! Que lo encuentran Es en cámara Ok La siguiente historia Y yo creo que ya la última Es de Mariana Abrego Y esta dice así ¡Tururururú! Hola Sara Hello Primero te quiero decir Buenas noches Ay gracias Qué amable ¿Sabes? Nunca nadie me dice Buenas noches Y segundo Tengo una historia familiar ¡Oh! Las familias son las peores Porque se pasan entre generaciones Oh my god Todo empezó con mi bisabuela Que en paz descanse Ella estaba sola en su casa Y al parecer se encontró Un gato negro Ella le dijo al gato Que se podía quedar con ella Entonces en la noche Mientras ella dormía Sintió como si hubiera Una bolsa de papas En sus piernas Intentó levantarse Pero no pudo Ella empezó a decir En su mente Que se vaya este demonio Pero alguien le susurró Al oído Pero tú me dijiste Que me podía quedar contigo Ella se levantó de golpe Y comenzó a rezar Yo no soy un demonio Yo soy un gato negro normal Mío, mío, mío Es todo lo que digo También le pasó a mi abuela Tienes cuenta Que cuando estaba en la sierra Y dormía con mi tío Que estaba chiquito En ese momento Vio con sus propios ojos Una cara de un demonio En frente de ella Igual que mi bisabuela Empezó a rezar Mi mamá dice Que un día Sintió como alguien La jalaba de las piernas Por la noche También ella empezó a orar A mí Me pasó lo mismo Cuando tenía 11 años Sentí como si alguien Pusiera su mano Sobre mi cabeza Presionaba mi cabeza Contra la almohada Bocabajo Esto hacía que no pudiese respirar Amigos Misteriosamente Perdí el audio Del resto del video Es súper raro Que pase esto Jamás me había pasado El micrófono que tengo Está bien Y todo el tiempo Estuvo prendido Debo decirles Que estaba anotando Ahorita que lo estoy editando Que desde las historias anteriores El micrófono se escucha Como un poco de estática No sé por qué La historia creo que ya acababa ahí Pero amigos Estoy un poco en shock Porque no es la primera vez Que escucho que Alguien que cuenta historias de terror Como que Sus cosas empiezan a fallar Las cámaras dejan de grabar Micrófonos Lo que sea Entonces No sé Si pasó algo ahí Raro O si es un solo fallo técnico Pero bueno amigos Lamentablemente Significa que Tengo que cortar el video aquí Gracias por ver Gracias por estar En este especial De Halloween De Wallowing ¿Verdad? Les digo Me acabo de dar cuenta Que perdí ese audio Estoy así como Oh my god Que miedo Pero sí Si les gusta esta serie Y quieren que continúe Aunque ya no sea Halloween Díganme aquí abajo En los comentarios Y les puedo seguir leyendo Sus historias de terror A mí me gustan mucho Son muy entretenidas Pero sí Gracias Gracias por ver Espero que hayan tenido Un muy muy feliz Halloween Y pues nos vemos En el siguiente video Si es que Las fuerzas místicas No hacen que pierda el audio No lo sé amigos ¿Tú qué piensas? Pero bueno Eso ha sido todo Soy Sara Y apruebo este mensaje Bye bye ¡Suscríbete!